...que como siempre chambeadores, hoy dedicado para la bandota que ya nos acompaña, la gente que viene pues nada más y nada menos que de diversos lugares, circunvecinos aquí a Santanita la Bella, que nos acompañan en este programa en la noche de hoy. Vamos a bailar salsa jóvenes, y que mejor el tema que se llama, se titula, vete, pero vete ya. Hemos dedicado para la hermosísima Norma, Discos Alex, primero de septiembre, ¡vámonos! ¡Ahí empieza la historia! Ya llegó, ya está presente, todo el comando Spermi, para mi compadre el Alfa, Sonideros 2000, Discos, La Rebelión, Publicidades Barrios, Sonido, Metallix presente, ¡buenas noches! ¿Cómo se llama? Creía que tú eras una persona con quien podía contar, Ahí está para... Te he dedicado para Norma, de parte de Benja, con mucho amor, pero vete ya. Ya no me importan tus caricias, ni tu cuerpo, ¿Qué dice? Me da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos, Buscando los mejores sonidos, Me di cuenta que existían palabras para describir la naturaleza del sonido Boson, Tu nombre Jerónimo López García, Es un ejemplo de lucha y esfuerzo, Cambias corajes por alegrías, Vives y gozas día con día, Inalcanzables, Y no te voy a perdonar, Y no te voy a perdonar, Todo el mundo a bailar. Échale para Azucena, Chicas, corazón de cristal, Buenas noches. Ya llegaron las pocas, pero locas, muy locas, Sonido Boson, La Virgen de Guadalupe, Por tu originalidad y capacidad, Es por eso que en cualquier lado vas a triunfar, Porque tú sabes, Tú sabes con tu micrófono y tu bonito trabajo, En cualquier lugar vas a triunfar, gracias. Todos mis ahijados, Los choquis presentes, Sur 18, Buenas noches. No quería contar, Me equivoqué buscando otro amor. Ya llegaron mis ahijados, Los chicos del caos, Buenas noches, Muy buenas noches. Ya no me importan tus caricias, Ni tu cuerpo. Vete, vete ya. Me da rabia cuando recuerdo eso. Todos los borritos locos, Muy locos, San Antonio Toluquita, Vete, vete ya. Que venga tu ritmo, Que venga tu sabor, Boson. Sigue siendo el chingón de este lugar. La C4, San Pedro, Vámonos. Para mi compadre, Y sé que querrás ponerlo, Organización, Organización Chicos del Escándalo, Y no te voy a perdonar, Y no te voy a perdonar, Y no te voy a perdonar, Organización N.S.A. Y los Sertupis 13, Te apoyarán aquí, Y en donde quiera, En cualquier lugar. Hoy, Mañana y siempre, Publicidades, Barrios y Sonido. Sonido del redor, La llamada que más se hace en las noches, Que, 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 que. Que Dios los cuide, Y los proteja, Por nuestros caminos, Que la Virgen los cubra, Con su manto divino, Porque como sonroidero, Siempre salimos, A defender nuestro destino, Hijos del caos, Presente o no. ¿Cómo se llama? Échale para Saúl, De parte de Juana, Con mucho amor. Échale para el famosísimo Alfa, Y su camarita en chinga, ¿eh? Ahora sí te estás chingándole, Vámonos. ¿Cómo dicen? Ni policía, ni granaderos, La pandilla del callejero, Oscuro, Para saludar al rey, Para Niñote, Para Zorri, Castaño, Perico, Melón, Borrego, Piporro, Changoleón, Y todos los que faltaron. Buenas noches. Te voy a perdonar, Ni, 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 Pequeño, Chigame. Boso, Ya llegamos, Ya estamos presentes, Somos las borras crazy, Y no te podíamos fallar, Contigo siempre estamos, Nunca, Nunca te fallamos. Todos quieren nuestro autógrafo, Pero nadie se lo vamos a dar, Hoy siempre te vamos a apoyar, Bostón, Borritos, Locos, Muy locos, Eh, Familia Permix, Familias Permix, No te voy a perdonar, No te voy a perdonar, Pico Padrito, El Alfa, Niños del Barrio, Esa noche presente con Boston, San Antonio de las Huertas, Tonujita la Bella, Hoy, Mañana y siempre, Sonido Boston, Y Metallic, Vámonos, Vete ya, O sea más, Ya no me importan tus caricias, Ni tu cuerpo, Que, 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 La rabia cuando recuerdo eso, En que mi piel se acostumbraba a tu piel, Con tanta pasión, Vete ya, En mi corazón, Ya tú no existes, Ya llegaron, Yo tan presente, Chocisur 18, Pañalitos 33, Buenas noches, No querrás volver como te fuiste, Y no te voy a perdonar, Como si ya va, Y no te voy a perdonar, No, 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 No,